Hola, mi nombre es Mateo Alvarado y aquí estoy recibiendo el taller de cocina francesa en PCS. Pues yo siempre he tenido un gusto por la cocina y aprender cosas nuevas, pero nunca había esta alguna actividad donde podía conocer a otras personas que les gustara la cocina y tener este tipo de experiencia. Es algo nuevo y la verdad me está gustando. Los aspectos más técnicos y los detalles, o sea, no solo tirar todo el aceite, entender por qué se tiene que coser de primero en agua fría y luego caliente, o cómo variarle el fuego. Son todos esos detalles que realmente dan la diferencia. Hola, soy Johanna y asistí al taller de cocina francesa en PCS Internacional. Me encanta saber nuevas técnicas, estar actualizada y lo vi en redes y me encantó la idea. Muy bueno, el chef está atento a las dudas, no importa si seamos principiantes o expertos, él está atento a atendernos. Hola, mi nombre es Leslie y participé en el taller de cocina francesa de PCS. Bueno, pues yo nunca he cocinado cosas tan especializadas en mi casa, de hecho mi familia cocina para mí, pero me ha interesado la cocina principalmente porque ahora llevo una dieta más balanceada, entonces necesito preparar mis propios alimentos. Acerca del chef, bueno pues que nos ha dado buenos tips, cosas tan sencillas que uno no conoce, se pueden hacer una gran diferencia, la forma de explicar y que va siempre pendiente de cada mesa, ¿verdad? Entonces, todo mundo a pesar de que trabaja por aparte en cada grupo, tenemos el trabajo bien uniforme. Sí la recomendaría, el precio es asequible, el taller es muy bonito y la verdad es que existe una gran variedad de cursos que se pueden sacar en distintos horarios o periodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!